Hola mis amigas y bienvenidas y bienvenidas nuevamente a mi canal de videoblogs Isabel. Amigas, si no se han suscrito a mi canal, pues por favor suscríbanse y háganle click a la campanita para que YouTube los recuerde cada vez que suba un... no los recuerde, los notifique cada vez que suba un nuevo video. Amigas, pues hoy es viernes, hoy me va a llegar visita, va a venir mi mamá a visitar, ¿no? Súper contenta, pues porque hoy tenemos visita, viene mi mamá, viene mi hermana con ella y pues los niños súper contentos, les encanta cuando viene la abuela, les encanta cuando viene la tía y pues a mi niño el chiquito, uff, él siempre anda preguntando por el esposo de mi mamá. Así que esos son los planes de hoy, amigas. También les voy a enseñar unas compritas que hice. Ya tiene tiempecito, apenas me llegaron ayer y pues tengo el sobre sin abrir, la verdad no me acuerdo muy bien que encargué. Así que las dos vamos a descubrir otra vez. Bueno, mis hermosas, pues yo ahorita ya estoy preparando la birria. Este, a mí me gusta mucho seguir las recetas de la señora Janet de Auja, Cocina Mexicana. Así que si ustedes quieren preparar birria y no saben cómo, pues miren sus recetas. Aquí ya esta botellita de vinagre, ya me la quería acabar. Yo tomo vinagre de manzana todas las mañanas. Vamos a echar un poquito más. Y también le vamos a echar un poquito tequilita. Este tequila del color dorado, a mí la verdad que no me gusta para nada. Yo sé que si voy a tomar tequila, tiene que ser tequila silver. No, no me gusta, no me gusta. Solo vamos a echar un poquito tequilita para que le dé ese extra saborcito, ese toquecito. Echa un poquitito más. Porque sí sabe bien rica con el tequila. La señora Janet no dice que le eches tequila, pero mi mamá le echa tequila a su birria. Y pues yo cuando la hago, sigo todos los pasos de la señora Janet. Pero aparte, pues le echo un chorrito de tequilita. Porque así le da ese toquecito extra bien rico. Así que ahorita vamos a moler todo esto. Pues ya molí el chilito y todo lo que ocupaba para la birria. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a ir a agarrar alfalfa para hacerles un agua de alfalfa a los niños, que les encanta. Miren amigas, hoy está bonito el día, está soleadito. Ya era tiempo porque estos últimos días ha estado lloviendo, nublado, muy feo. Y pues ya era tiempo que nos tocara un día bonito. Y de aquí es donde vamos a agarrar nuestra alfalfa. Como pueden ver, ya está grande. Vamos a agarrar alfalfa para el agüito. Vamos a ver aquí de la esquilita. Ay, joder, su madre. La ocha de aquí me está dejada. La que vaya agarrando. Así. Así. Y cuanto más ocupo. Yo pienso que ya nomás con otro punito más, pienso que esta, esta es suficiente para nuestra agua. Con aquí un punito más. Y luego también... Aquí voy con mi alfalfa, ya para el agüita. También antes de que empiecen a trabajar en ese tío, quiero arrancar más ramitas de alfalfa. Porque la quiero dejar secar y hasta usarla como para test. Porque estaba leyendo que si tienes problemas de digestición, la alfalfa es súper buena para eso. Así que puedo como secar las ramitas y hacerme un té. Déjenme meto porque andan arrastreando. Bueno, chicas. Pues aquí ya tengo la alfalfa, jugo de seis limones y poquita azúcar. Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a moler todo esto. Chicas, ahora ya les voy a enseñar unas cositas que se vendieron en Ebay. Y luego lo demás les voy a enseñar como una fotito, la voy a poner al lado. Pero estas cosas las tengo que empacar ya. Así que eso que les voy a enseñar. Vamos a empezar con esta blusita de la marca Quaker Factory de QVC. Y esta se me vendió en 10 y... Uy, shu, ya le rompí el label. Fíjense, yo las guardo en bolsitas. Si vieron mi video de cómo guardo mi inventario, ustedes saben que las pongo en bolsitas. Les pongo el label y se me hace súper fácil encontrar las cosas cuando se venden. Si no has visto ese video y ocupas un sistema de inventario, te voy a dejar el link aquí arribita. Así que es esta blusita de Quaker Factory. Tuve que prender la luz porque ya les he dicho que tengo muy bad lighting. Así que es esta blusita de Quaker Factory. Como pueden ver, tiene sus florecitas. $19.99. Amigas, no se las voy a desvolver porque luego tengo que doblar todo otra vez. Y pues, no, yo no tengo tiempo para eso ahorita. Pero miren, les voy a enseñar ahí el label, The Quaker Factory. Lo siguiente que se vendió es este vestido. Se vendió en $17.99. Lo dejé que se fuera barato, amigas, porque ya tenía tiempo con él. Y luego, aparte, tiene poquito daño. Como esto, está ruined. So, no podía pedir mucho por él. Sí, en mi listing le puse al cliente. Le dejé saber que sí tenía eso ahí. Es este vestido de Velvet nuevo. Con etiquetas, tiene el precio de $139. Se me fue en $17.99. Está bonito. Es de terciopelo. Un vestido así, medio estilo chino. Lo siguiente es este cardigan de la marca Kim Shee Blue. Este se me fue en $7.99. Aquí está. Uh, me acuerdo cuando Kim Shee Blue se vendía muy, muy bien. Esto es en los tiempos. Cuando yo empecé a vender en eBay, esta marca se iba muy bien. Ahorita ya no, amigas. So, $7.99 por ese. Lo siguiente que se vendió es esta faldita de niñas. Que yo pensé que sí vienen un poquito más. Pero no. Ni modo. Estoy tratando de sacar inventario. $7.99 por esta faldita de Ted Baker. Está súper hermosa. Está súper, súper bonita. También se vendió esta blusita de la marca Marises. Es una Pestintop, Drop Waist, Boho, Festival. Aquí está Marises. A mí me encanta Marises, amigas. Pero no se vende muy bien. Aquí está. Se me fue en $8.00. Muy boho. Muy, muy bonita la blusa. También se vendió esta blusita que agarré a $1.00. Esta yo pagué $1.00 por ella. Todo lo que les he estado enseñando lo agarré en la segunda donde pagas por libra. Pero esta sí le pagué $1.00 por ella en otra segunda diferente. Esta se fue en $15.81. Está súper, súper bonita. Ahí está la marca AGB. También se vendió este vestido. Este es de la segunda donde pagas por libra. Es de American Eagle. Es un A-line dress. Se me fue en $16.00. No lo voy a desdoblar, amigas. Ya les dije. Lo siguiente es... Este suéter de Nike Seattle Mariners. Les voy a decir como le puse en el título por si ustedes quieren agarrar ideas. Es Nike Seattle Mariners Stitched Jersey Full Sip Track Jacket Men's Extra Large. Ahí está. Para las que dicen que por qué hablo en español en inglés cuando hago este tipo de videos. La razón es porque la gente que vende en eBay me pide que lo diga en inglés porque ellos lo tienen que poner en inglés. Esa es la razón. Ahí está. Este lo agarré en la segunda del montón donde pagas por libra. Ay, este short está súper, súper hermoso. Si fuera de mi talla yo me hubiera quedado con él. Este hubiera estado perfecto para cuando estaba en México, amigas. Pero pues no me queda. Estoy muy gordita. Este hubiera estado perfecto para andar allá en Manzanillo, en la playa, bien a gusto. Este es de la marca Love. Este es de Riviera Women's Size 10. Este material se llama Brocade Material. So cuando ustedes miren un material así de este tipo es Brocade Material Shorts con los tassels. Ahí está. Y pues se fue en $15.99. Se fue súper barato. Ni modo, ya tenía tiempo con él. Es un short súper hermoso. Alguna chica lo va a disfrutar y pues va a andar a gusto con su shortcito bien fashion, ¿verdad? Lo siguiente es este vestidito de la marca Knox Rose. Knox Rose es de Target. Es un... Les voy a decir cómo le puse en el título. So aquí está el vestidito. Este es un Women's Medium Embroidered Cinch Waist. Cinch Waist porque está agarrado de la cintura. With Bell Sleeve. So porque tiene la manga de campanita. Ahí está. Y este se vendió en $10.59. Este también ya tenía tiempo con ellos. Ya les he dicho que estoy tratando de sacar inventario. Si tengo tiempo con las cosas les estoy bajando el precio para que se vayan más baratas. Pero bueno amigas, les quería enseñar qué es lo que se ha vendido en eBay. Porque muchas de ustedes me han dicho, Isabel, enséñanos qué es lo que vendes. Eso es para que se den una idea de más o menos qué es lo que vendo. Y pues obvio les puedo enseñar otras cositas más que se han vendido. Pero pienso que haría el video muy, muy largo. Así que a lo mejor eso lo dejo para otro video. Sí, también, pues ya que estoy aquí amigas. Ya que tengo el teléfono aquí. Y listo, pues de una vez déjenme aprovecho y les enseño qué es lo que me llegó de mi orden de Marises. No me acuerdo qué encargué. Me acuerdo de un chalequito rosita. No me acuerdo si nomás encargué eso o encargué otra cosa. La verdad que estos días he estado comprando y ya tengo que parar de comprar. Pues porque no, no está bien. Estoy gastando, estoy gastando mucho dinero. Bueno, miren, miren qué bonito. Este es el chalequito del que les decía. Este lo agarré en especial. ¿Cuántas cosas agarré? Dos cositas. Las dos cosas las agarré en especial. Y déjenme, no me acuerdo cuánto pagué. Ok, aquí enseña. Wow, agarré un súper, súper, súper deal, amigas. Pagué 16 dólares con 39 centavos por estas dos cosas que les voy a enseñar. Cada pieza me salió en 7 dólares con 59 centavos. So, lo primero es este chalequito rosita. Es un dusty mouth pink. Está súper, súper bonito. Me encantó este detalle que tiene aquí del stitching. Miren nomás. Súper bonito. Y este tiene el precio original de 39 dólares. Ahí está. Y se me hizo raro. Este cuando lo miré dije, oh, rápido, lo tengo que agarrar. Porque se me hizo raro que estuviera tan barato. Porque ahorita en este tiempo es cuando se empiezan a usar este estilo de chalecos. Y pues, la verdad, se me hizo muy raro que lo tuvieran en especial. Y lo tuve que agarrar. Nomás tienen en este color en especial. Si no hubiera agarrado de todos los colores. Porque a mí me encantan, me encantan este tipo de chalecos. También, esto no sé qué es. Esto lo tengo que abrir para ver qué es. A ver. No me acuerdo. No me acuerdo qué es, amigas. Así que hay que abrirlo. ¿Qué eres tú? Oh, ok. Me compré un bodysuit. No me acordaba, amigas. No me acordaba. Es un bodysuit negro. Miren. Oh, sorry. No un bodysuit. Un jumpsuit. ¿Qué estás pensando, Isabel? Es un jumpsuit. Y luego tiene el pinstripe. Wow, está bonito. Y es ese material fresquecito. Me lo agarré. What the heck? Amigas. Con un medium. ¿Qué están pensando? Miren qué raro. Wow. La bolsa donde viene dice XL. La etiqueta dice XL. Porque esa es la talla en la que la pedí. Y miren qué talla me mandaron. Mediano. Oh, my gosh. No way. Ahora, ¿qué voy a hacer? Quiere decir que ahora tengo que regresar esto. Y ni modo. Ya me chingué. Ya no puedo agarrar uno de estos en XL. Oh. Tan bonito que estaba. Estaba súper emocionada cuando lo miré ahorita. Y luego, miren. Atrás tiene el detalle de... De... Criss Cross. También ayer me llegó este paquetito de aquí. Pagué cinco dólares por estas cositas que les voy a enseñar. Comprabas esto por cinco dólares. Y te mandaban estas muestritas gratis. Olay Henrickson. Es una marca súper, súper buena para el cuidado de la piel. Ustedes saben que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel. Y dije, bueno, por cinco dólares para tratar nuevos productos que son de buenísima calidad. Una compañía muy, muy buena. Dije, pues, ¿por qué no? Y lo que me mandaron fue estas toallitas. Se me hace que tiene... Oh, tiene diez. Diez toallitas para quitarte el maquillaje. También tiene el serum de vitamina C. A mí me encanta todo lo que tiene vitamina C, amigas. So, el serum de vitamina C. Y estoy súper emocionada hablando de vitamina C porque encargué una crema de... Una serum de vitamina C también de otra compañía que ya está por llegarme. Y, pues, la quiero usar porque sí me encanta para recomendárselas. Y, pues, ya luego les platicaré de eso. También me llegó esta cremita para los ojos. Miren, está súper, súper chiquita. Eso está... O es una miniatura esto. Y es de Banana Bright... Bright Eye. Iba a decir Brightening. Banana Bright Eye Cream. So, es esta cremita de plátano para aclararte la área de los ojos. So, muy, muy bien. Pues, por cinco dólares, amigas, dije, ¿por qué no? Pero eso es lo malo de mí, que me agarro, compre y compre. Y sí son cositas que, como por decir en Marisa's, gasté 15. Aquí en Olay Hendrix, gasté 5. Pero de tanto y tanto y tanto y tanto que estoy comprando, ya al último miro el bill y digo, ¡Hijo de su madre! Ya es de pagar el bill de 200, 300 dólares. Y, pues, ya le tengo que parar. Pero hablando de gastar dinero, amigas, estoy súper emocionada también porque les voy a hacer un video en cuanto me llegue, amigas. Compré 2,000 dólares de ropa nueva y pagué como 300 dólares por todo. Fueron 2,400 dólares de ropa y pagué 300 y algo por todo. ¡Wow! Así que, súper emocionada. Ojalá que me pueda llegar en la orden completa. Y, pues, sí, déjenme, ya recojo todo esto, empaco mis órdenes y ahorita platicamos. Bueno, chicas, pues, yo ya voy aquí a dejar mis paquetitos a mi buzón. Miren todo esto. ¡Wow! Está súper hermoso el día de hoy. Muy, muy bonito. Cuando están los días bonitos, me siento como hasta más feliz, más alegre. No sé, me encantan los días bonitos. Y ahí están todos. Es lo bueno de tener un buzón grande, amigas, que les caben muchos paquetes. Miren nomás para que se den una idea de lo grande que está. Pues, yo voy a cruzar la calle porque gente tan cochina, amigas, que miren, dejaron este bote nomás aquí tirado. Y, pues, hay que recogerlo. Para echarlo a la basura. ¡Wow! ¡Qué bonito está el día hoy! Miren, miren nomás qué bonito se ven las nubes. Se ve súper hermoso. Miren, amigas. Esta bolsa negra que está allí está llena de juguetes que tiré. Miren. Si ven, un oso, juguetillos, que esta canasta estaba hasta nueva. Cosas que ya dije mejor. En veces me pegan las ganas de nomás ponerme a limpiar. Y cuando me pongo a limpiar es que si no me queda otra opción, todo va a la basura. Porque si me espero... ¡Oh, miren! Buen tiempo ahí viene la señora del correo. A buen tiempo le dejé los paquetes. Ayer estaba lloviendo. Dije, si dejo las cosas allí para que alguien pase, que las quiera y se las lleve, voy a tardar un chingo en... ¿Quién sabe cuándo vaya a estar bonito el día? Dije. Y ya, pues, por esa es la razón que mejor agarre todo y a la basura. Pues, porque ya, ya. Quería todo fuera. ¡Hola, chicas! Y bienvenidas nuevamente a mi canal de Videoblogs. Isabel, amigas, acabo de salir de la Walmart. Miren cómo tengo la línea de la mascarilla. Mi hermana aquí está conmigo, pero no quiere salir porque tiene la línea de la mascarilla y le dejó la nariz súper roja. Y, pues, dice que tiene vergüenza. Se los da un señor rapidito. A ver. Este, pues, mi mamá vino de visita y se quedó con los niños. Yo aproveché que vine a mi hermana para, este, llenar los garrafones de agua. Y, pues, sí, porque siempre me toca andar en la tienda sola. Y dije, pues, voy a aprovechar que está aquí para que vaya conmigo. Y ahorita vinimos a comprar cafecito porque hay un café de horchata que, oh, my God, que está súper, súper rico. Que venden aquí en una cafetería que se llama Roadsters. Pero, pues, llegamos. Había una colonona y, pues, ahí vamos más o menos. Ya hay como menos carros enfrente de nosotros. Yo creo que unos seis, siete carros enfrente de nosotros. Y, pues, sí, se me está haciendo agua en la boca porque ya tenía tiempecito que no me tomaba. ¿Ya cuánto tiene que no nos tomamos casi un mes? Como un mes que no nos tomamos un cafecito de horchata. Pero, miren, ahí está la cola. Ahí va haciéndose menos y menos. Pero, pues, ahí va. Y esta es la cafetera que les digo, el Roadsters, que está el café súper, súper rico. Y mi carro está súper sucio. Puedes salir así. Miren la cola atrás de nosotros para el café. That's a big line. Miren, chicas, ya contentas con nuestro cafecito de Roadsters. Está riquísimo. La verdad que si tienen un Roadster cerca de usted, aunque no creo porque solamente es aquí en Washington, se los recomiendo porque está súper delicioso. Miren.